LLEGAR, MIRAR MAPAS, ESTÁ TODO INVESTIGADO, A VOLVER ASCENSOR AQUÍ ME FALTAN UN HUEGO DE COSAS POR INVESTIGAR A no, espera, pero todo esto me suena que lo hice... En la Special Treatment Room no había una enfermera atrapada y... O sea, que cuando palme, me faltaba todo esto por reinvestigar. Porque todo esto a mí me suena que ya lo hice. O sea, cuando morí, se quedó muchísimo... Se perdió muchísimo avance. Vale, sería izquierda, izquierda, derecha. No, no, no te pares. Joder, había activado todo bien y lo más fácil me he chocado con la pared y me he ido a la mierda. Esta puerta la tengo que probar, que va a estar abierta. Torrum. Salmacén. Ah, aquí es donde me mataron, mierda. ¿Qué diablos? Vale, hay que hacer algo para salir de aquí. Aquí es donde me mataron. Y creo que se quedaba Heather aquí o no sé qué mierda. Ah, ¿qué puto hacer aquí? Aquí es donde me mataron y no puedo salir. Luego, empezaba a salir Heather en el espejo de otra forma. Ahí se ha quedado. Me van a matar si no hago algo. Ah, vale. Tengo que esperar a que se... ¿What? Y me ponen la vida completamente en rojo. Es como una habitación de castigo. Y no me dejan salir hasta que se pone todo en rojo. Y me quitan toda la vida. Si aguanto un poco más, me muero. O sea, que es una habitación completamente trampa eso. La otra vez morí porque... No sabía qué hacer. Ahora he intentado la puerta. Y era simplemente ir a la puerta. He intentado disparar también al espejo. Disparar a cuando se queda el espejo fijo. A la imagen de Heather en el espejo fijo. Pero no. Había que salir por la puerta y solo se abría cuando... Cuando se pone en rojo. Para que es un... Te vamos a joder la vida gratuitamente. Vamos a hacer una ampolla. Ah... Pues ok. Vale, aquí no había... ¿What? Pero no te caigas, hombre. ¿O qué? Eh... ¿What else? Vale, eh... Y explorar Stormtroon. Y eso me va a disparar. Joder. Está abierto. Ah, pues está... Vale, pues está abierto. Y justo había dicho que no lo iba a estar. Joder. Eh... Vale. La puta... Ah, que he vuelto. La puta cámara de mierda. ¿Podéis ponerme la cámara de abajo? Cerrado. No había puertas. Es que no distingo las putas puertas, macho. Abierto. Y aquí había un punto de guardado. ¿O qué? No sé hasta qué punto quiero guardar porque no he hecho una mierda, pero... Ah... O a Tebas, supongo. ¿Algo por aquí? Una puta mano. Más de pistola y una puta mano. La mano fuera de la ventana... Sí, la mano fuera de la ventana, ¿qué? Matar. Esto es lo que se me ocurre. Bonk. Mano fuera de la ventana... Guardar en bolsa. Perfumar. Ah, yo qué sé, tío. No hay nada que pueda hacer con la mano. No creo que haya que dispararla. Eh, pues ni puta idea. Vale, estoy S3. La adyacente izquierda está abierta. Pero me va a joder el gilipo. Ya sé si es... O no. ¿Me ha saltado una puerta? Sí. Que no las distingo, tío. Con el... Puto muro este raro. Vale, he vuelto a S3. ¿Dónde está la puerta puto S4? Aquí. Cerrada. Me falta S6. No, no sé. No la veo. No veo dónde está la puta puerta. Es eso, pero estoy interactuando con eso y no me sale el aviso de estar cerrada o abierta o su puta madre. Ah, no, que me la he saltado, joder. Estoy prácticamente muerto, ¿verdad? No, 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 no. Debería disparar y matar a todo el mundo. Ya se podría haber investigado sin gastar todas las cosas que he jugado a estar ahora. Porque balas creo que he ahorrado suficiente. No tengo el mapa de esta zona. Aquí es por donde vine What the fuck Aquí es por donde vine O sea, tenía un punto de guardado Nada más llegar Tenía un punto de guardado Nada más llegar Estoy súper reventado Pero ahora estoy trateando Todas las curas A cambio de la pala Aquí estoy bien investigado Me vale adelante Y me vale izquierda Hola, examiné en room 4 Está Vale, ok Ok, ok, ok Parece importante ¿Llenar bolsa de plástico de sangre? El techo cuelga un cadáver La sangre que gotea de él La llena completamente el cubo que hay debajo ¿Qué haría esto y por qué? Es una auténtica carniceria Vale, tengo una bolsa de plástico Bolsa de plástico más sangre Y la sangre en el altar Eso es Pongo la sangre en Pongo sangre en la bolsa de plástico Tengo una bolsa de plástico Con sangre Aquí Se vuelve un cadáver Y nada más Pongo sangre en la sangre Metida la sangre que cogí En la sala de tratamiento No me se usa especialmente La idea de llevarla por ahí conmigo Te jodes Vale, ahora ¿Dónde estaba el altar? El altar estaba En un punto de guardado En Alguna planta La store room hay que quitarla En una En un punto de guardado En alguna planta Planta hermetria Roof Planta 2 En la número 1 ¿En la examination room? No, en la En la C4 Tengo que ir a la C4 Y la planta 1 Vale, y desde aquí ¿Cómo os llego al ascensor? Sería Sería Izquierda Izquierda Derecha Izquierda No, 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 no No, 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 no Es que me tiren Me tiren Me tiren otra vez Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Yo me he acabado de guardar Y que la store room No, store room no La cosa que tenía que hacer Está cerca Y me va a disparar la otra De aquí no salgo, no voy a salir bien Y ahora, primera planta Y a no ser que falte algo más Deberíamos poder continuar Vale, esto está a tomar por culo Necesito ruta Nunca me traigo las escaleras Pero van a estar cerrados Tengo que ir a derecha, pasillo, derecha Por aquí, me va a pegar un tiro Me está apuntando ¡Rápido! Y ahora, eso es Y desde aquí La última a la izquierda Última a la izquierda ¡Uh! He esquivado eso de puta madre Pero esto no lo voy a... Oh, sí, sí me lo he esquivado ¿What? Soy buenísimo Y vamos a guardar aquí Nice Había muy poco espacio para esquivar todo eso Vale Si hace falta algo más Estoy jodido Bueno, pues espero a ver Las clásicas escaleras hacia abajo, mal asunto, ya sabemos lo que significa esto, ya sabemos lo que significa esto, habrá que bajar, las clásicas escaleras hacia abajo en Silent Shield. ¿Héther? ¿Leonard? ¿Dónde estás? Gracias. Ahora puedo ir aquí finalmente. Ahora que el sueño de Claudia se acabó. Bueno, creo que es hora de descargar de ella, la salvación de todo el mundo. ¿Por qué debemos recompensar incluso los subliminadores? ¿Qué estás hablando? De nuestros planos, por supuesto. Es verdad que Dios es maravilloso, pero primero, uno debe ser elegido. Solo nosotros, los que se acercan a la voz de Dios, serán abiertos las lluvias para el Padre. ¿No piensas eso? Sí, claro. Puedes pensar lo que quieras. ¿Qué significa eso? No piensas eso. No piensas eso. No piensas lo que piensas lo que ustedes hacen. No quiero ningún parte de ese tipo de paradiso. No quiero ningún parte de ese tipo de paradiso. ¿Tú eres un creador? ¡No me decepcionaste! ¡No me decepcionaste! No me decepcionaste! ¡No me decepcionaste! ¡No te crepcionaste! ¿Qué decían? ¡No me decepcionaste! ¿No me decepcionaste! No hay nada más. El abuelo es mío. Yo fui asociado por Dios para ser su guardia. Lo único que vas a obtener de mí es un morto grueso. Ok. ¿Es cada persona aquí un caso mental? Bueno, supongo que no eres una persona de todos. La metasita no la he usado hasta ahora. Mejor con la pistola que es lo único que ha probado. Es lo suficientemente rápido como para hacer pit al run. ¡Eh! Le ha salido sangre. Sí que funciona. ¿Me quedas con skinwalk? No sé lo que es eso. Tengo que esperar a que salga y dispararlo. Y esquivarlo mientras esté bajo el agua. Bajo el agua parece más rápido. No está cerca, ¿verdad? Ahí está. ¡Apúntale! No, no es más rápido bajo el agua. Joder. Y esa... Ah, vale. Creía que era una marca en la pared con sangre, pero no. Está ahí al fondo. Y apago la luz, será... No, es más difícil para mí. Vale. Ahora sí que veo que le sale sangre. No, mierda, 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 mierda. Hostia, ¿what? No, sí que va más rápido bajo el agua. A mí no me jodas. Ah... Dos. 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 Dos por... Por cada ciclo son dos golpes. Debería probar a ver si con la escopeta... No veo dónde está ahora mismo. Detrás mío, hermano. Hijo de puta. No sé lo que es un skinwalker o sí, sí. Muy bien. Cómo estoy de vida. Ah, eh... Super jodido. Dos tiros por ciclo Está justo delante Sí, nada súper rápido El hijo de puta Y la cámara no me ayuda Vale, ¿va a subir? No, no ha subido Ahora, creo que ha subido ahora Dos Voy a ver si con la escopeta Porque si hay ciclos tan cortos Mierda Si hay ciclos tan cortos necesitaré hacer Ah, ahí está Ha salido Vale, sí Es la escopeta la clave La escopeta es la clave Let's go No, coño He metido tres escopetas Así guardamos pistola para otras voces En los que No tenga Tanta ventana Ah, en los que pueda En los que necesite disparar rápido Me refiero La escopeta es la clave Cien por ciento Ah, he intentado apuntar hacia abajo Y no me deja Así que No puedo Y no sé si He intentado también pisarle ¿What? He intentado pisarle antes Y no Y me ha golpeado Así que Ahí está No deja apuntar hacia abajo Mierda Lo mejor es girar mientras apuntas No Lo mejor es girar mientras apunto Así puedo No perderle de vista En ningún momento Ahora Solo me falta Saber dónde Ahí está Sube Parece que Desde abajo del agua No me golpea Entonces verme un poco más No me he pegado Desde abajo del agua Porque no tengo que estar Huyendo Y de hecho Como Como le apunta Directamente No tengo ni que estar Con moverme bien Puedo mantener en todo momento La posición La puedo mantener En todo momento Delante mía Entonces es muy fácil Si no pega debajo del agua Es muy 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 fácil No tengo que estar Corriendo Y luego Ver por dónde sale Porque lo voy a ver Instanteramente Y tengo balas Para parar un puto camión Para eso he estado Tradeando puras por balas Así que por falta de munición No va a ser No voy a tener que pelear Contra el What the fuck Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido No voy a tener que pelear Contra el Amber En ningún momento Así que No voy a estar en peligro Cierra Ha tenido que recargar ahí Vale, recargar las 5 Cuando es Ahora no estoy siguiendo Con la escopeta Mal Ahora lo Vale Pero igualmente Lo trinco ahí Va a tener más vida Que su puta madre Al estar en difícil Pero lo que es la mecánica Del boss Está completamente pillado Ya está Me espera dispararle Aquí hace un pasito Por si acaso Tiene frames de muy habilidad Al soler Porque antes he fallado Un par de escopetazos Creo que me quedan 4 balas En la escopeta Ahora 3 ¿Puedo pisarme? No Lo que me ha hecho antes Voy a recargar Está más agresivo ahora Será porque estoy cerca Pero así Me da más ventana Apropiarle Está muerto Let's go Vale, ha sido bastante fácil Este Y ahora el hospital Vuelve a la normalidad En teoría Al matar a Leonard Este hemos abierto Algún tipo de sello ¿Será que Que como esta La Heather Estaremos haciendo como en el 1 Exactamente lo que quiere Dalia Gillespie Que en este caso es Claudia Y eso es el Floros de este juego Tengo un talismán Hemos roto Un sello Guarro Igual Estamos haciendo exactamente lo mismo Que el Harry Mason En el 1 Tengo un talismán Lo único que al Harry Mason Lo estoy en rojo Otra hostia más Y memoria Al Harry Mason Le engañó Dalia Gillespie Y aquí Claudia Es como Hijo de puta Han matado a mi padre Vale, vamos a ver El talismán Ya me he escrito Un antiguo dibujo Lo conseguí Tras derrotar a Leonard Bueno, te lo pusieron En el suelo A mí me huele Al floros De este juego Para invocar A puto satán Y liarla Parda Pero no me Deja Hacer nada Con esto Y no me dice Nada más Vale, estamos aquí Donde estaba la llave Ok Vale C4 Digo yo que Tendremos que salir De aquí De hecho Estamos en la primera planta Voy a ir Al punto de guardado De la recepción Todavía me queda Como media hora De stream Voy a entrar al AC2 Por si acaso No Vale Es como en todos los endgills Una vez acabas la zona Todas las puertas Están cerradas Salvo la salida Aquí había enemigos Antes Puta cámara Vale La del punto de guardado Debe estar abierta Todavía Yeah Eso es Y Aquí Let's go Tengo que hacerlo ¿Cómo fue? ¿Lo mataste? Sí Al final pillamos La A ver Sobrescribir Esto Solo me dejan La tradición De hacer Entre 90 y 100 Guardados En En Senegil 1 Senegil 2 No la puedo continuar aquí Porque me lo limitan A 40 Así que voy a dejar El guardado De justo antes del boss Sí Lo maté a la primera Y bastante fácil Le pillé la mecánica Muy rápido Y luego Ha sido Ha sido fácil He recibido algunas hostias Es lo malo Pero bueno Yo creo que De recursos Vamos a ver cuántos recursos tengo Tengo Todas las armas cargadas El coso este cargado también Y de Mierda Y de suministros Tengo Un botiquín Tres ampollas O sea que Tengo alguna curación Pero cada vez menos Y Pancetillas Un huevo Tengo 8 para recargar La pistola Taser 64 de metra 8 de escopeta He gastado bastante escopeta En este boss Y 25 de pistola Tenemos cositas Tenemos cositas Vale Entonces Para salir de aquí Por esta puerta Y por aquí Ya nos encontraremos Al Douglas O tendremos que ir Al apartamento A donde fue el Verdad que me han matado A su padre Uno por uno Al Vincent 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 You'll never feel the joy Of God's everlasting paradise VINCENT And you think God is going to save you? VINCENT VINCENT What do you know anyway? VINCENT I know about the pleasures de este mundo. Y quiero encontrar mi felicidad mientras estoy todavía aquí. Estabas de tu padre, ¿no? I vi la forma que te haces. Te haces, te haces, te haces, te haces. La memoria de la crueldad de mi mente siempre se muestra en mi mente. Sí, sí, y eso es por eso necesitamos Dios. Lo que te llamas de la fe es nada más que un niño que se llaman por amor. Eso es por eso que estás solo. No lo entiendes. Ninguno de ustedes lo hace. Autodestructivo, supongo. Vale, ¿qué cojones? Sé que el Douglas se fue, eso es, 106, Jackson, no, espera, esa es mi habitación. Se fue al Blue Creek Apartment, así que supongo, hostia, espérate. Ups, me pita el oído izquierdo, un segundo. Que igual estoy muriendo. Ok, vamos a ir a los apartamentos, a ver si me encuentro con el Douglas. Hijo de puta. Y el Vincent. ¿Qué quiere? ¿Follarse a algún perro aquí? Dice que ha descubierto los placeres de este mundo. ¿Qué quiere? O sea, no le veo muchos placeres a este mundo en particular. Así que Vincent el follaperros, yo que sé. Vamos a ver si puedo acceder ahora a los apartamentos y juntarme con el Douglas. Es lo único que se me ocurre porque no creo que tenga que volver a la habitación. Si me pilla de paso o que me pilla de paso, vamos a echarle un ojo. Pero supongo que me tengo que juntar con él, así que Blue Creek Apartment. No sé si debiera volver al Heaven's Night. Para haber salido de... No creo que haya nada nuevo, ¿no? Pues, ya que estoy por aquí voy a echarle un ojo. De malo, me preocupa que me pueda joder un perro al salir. Valía la pena mirarlo, por si acaso, yo que sé. Había balitas o algo. Vale, desde aquí a la izquierda. Tenemos que ir a fondo derecha, hacia Nathan Avenue. ¿La carretera? No. ¿O sí? No. Alguien está comiendo por ahí, paso de mirar. Esto ya sí que debería ser la carretera. Ahorraría que al salir del apartamento ya investigué todo esto, así que no voy a volver a mirar. No, por si acaso voy a ir pegadita al muro. Siempre suele haber alguna cosa, alguna bala, algún botiquín detrás de un coche o en algún banco o algo. Vale, estamos cerca de la posada. Voy a volver a la habitación 106, a ver si hubiera... A ver si hubiera algo... Algo que hacer ahí. Igual quiere descansar o yo que sé. O igual ha vuelto Douglas. Como está de camino, podemos echarle un ojo. Está 106. 102. 103. Tiene que estar por delante entonces. 104. 105 y 106. ¿Dónde está Douglas? Tú fuiste. Pero... Te dejaron un mensaje para ti. ¿Hay alguien más aquí justo ahora? No, no. Solo yo. ¿No quieres saber cuál es el mensaje? A ver dónde me va a enviar. ¿Qué dijo? La iglesia está en el otro lado del lago. ¿La iglesia? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa Claudia? ¿No lo entiendes? Es donde está Claudia. La iglesia está? Cuál es el limón. En la parte del norte. Si vas... все más lo que recuerdes es del parque contento. Ese será probablemente el único camino adicional por ahora. Nuestro neto es lo único camino adicional. Señorías en el Western derecho del Main Penplatz. Es un poco niekk. Y video más. No, puedo ir juntos desde el Sacre de Ne FDA. Aquí es el departamento, imagina, ahora. Voy a entrar a Netflix por Natham flaringando por ahí. Si. Y DAR. ¿Has realmente dicho eso? No. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? En Silent Hill 3, como hicimos en el 2. Voy a ir directamente al parque de atracciones en el que empezamos el juego. Pero fue un sueño. Todo eso. Vale, desde aquí debería poder salir. Gracias del mundo, comer, dormir, mear, cagar, jalársela, sexo, anal, sexo duro con fisting. Brutal anal fisting. Brutal anal fisting. Pero no por el ano. Brutal y art fisting. Hostia, ¿te imaginas? Vale, va a ser un camino muy largo y no tengo ningún punto de guardado. Me quedan como 20 minutillos de este stream. Hemos avanzado razonablemente. O sea, me he cargado un boss y hemos acabado el hospital. Así que a pesar de ser un stream corto, hemos hecho algo. Luego por la noche, más de madrugada, cuando entrene, cene y haga un par de cositas que tengo que hacer. Le daremos al Kino Clader. Que vamos a tener dos streams, cortos los dos. Pero... Es lo que hay por hoy. El hijo de puta del perro este es más rápido que yo o qué? No estaba esquivándole de giflagueando aquí. Oh! Lakeside Amusement Park. Eso ha sido rápido. Y aquí, volvemos a donde todo empezó. Por eso tenía la metralleta cuando... En el sueño. Porque era una premonición. Yo tengo la metralleta. Ojo. La canción de la intro. Y diarrea mortal. Y le duele a la tripa que está embarazada del bebé divino. Y al romper el sello, el esperma divino ha... Se ha implantado en su óvulo divino y va a engendrar a Dios y su puta madre. De eso va. Vale? Estamos donde todo empezó. ¡Adiós!